...información, porque fíjense, con tantos conciertos llenos y éxito, pues será muy difícil creer que alguien le diga que no a los Timbiriche, pero ya hubo un ex miembro que aplicó la de Alejandro Sanzi, dijo, se los agradezco, pero no. A ver quién es. De hecho me preguntan mucho, y no solo no alzo la mano, no iría por nada del mundo, porque respeto mucho lo que hacen, yo no me dedico a eso hace muchos años, y lo respeto mucho, y yo digo, soy generación Timbiriche, pero fui mucho más años fan que integrante, entonces soy más fan de Timbiriche que integrante. No me subiría, porque sería una falta de respeto a la profesión que ellos sí, a la que ellos se dedican, y pues yo me dedico a otra cosa. ¿Qué opinas de algunos de tus compañeros de esa generación que están alzando la mano constantemente y reclamando que no hayan sido invitados? No, no me merecen ninguna opinión, también lo respeto, también lo respeto, sus motivos tendrán, tendrán ganas de hacerlo, pero sí creo que las cosas hay que ganárselas, ¿me entiendes? Todos los que tenemos o los que tienen una carrera es porque ahí hemos estado picando piedras, o sea, Sasha, Benny, Eric, están arriba de un escenario, llaman la atención y venden boletos, porque han trabajado y han trabajado un montón para tener lo que tienen y para estar donde están. Me parece que eso también hay que entenderlo y hay que respetarlo. Mira, Jean Duvergier tiene toda la boca, mi negro, llena de razón. Y Héctor Navarro es el culpable de estas cosas, ¿para qué le andan preguntando? Héctor Navarro, nuestro reportero, él tiene toda la razón. O sea, lo único que le faltó decir a Jan es que no canta. Y te voy a decir una cosa, para mí, él fue el mejor bailarín que hubo de varones, que hubo ahí dentro de la agrupación. Sí, mijo, pero es un grupo músico vocal. Sí, no, totalmente. Qué bueno que él se aterriza, no, qué bueno que él se aterriza porque hay otros que sí les vale que no canten y ahí se quieren subir al barco. Para mí le ha jugado baila, eso sí, maravilloso. Es el mejor bailarín, ve nada más. Divino, sí. Yo lo vi, yo viví toda la etapa de Timbiriche, yo como reportero, y digo, y mi negrito sí baila muy bien. Es algo que proyecta. Pero no canta, entonces qué bueno. Además, Timbiriche son los originales, es más, todavía podemos meter a Edith Márquez, a Carpetillo, a Vivi Gaitán, o sea, ya todos los demás, o sea, ¿quieren meter a Patitanús? No, pues no. No, pues no, así no. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta situación. Y yo les quiero decir que no se pueden despegar porque... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.